En esta gran despensa hay todavía más Que una gran promesa hasta podrás cultivar Siembra, siembra, siembra para poder cosechar Que hay semillas y agua fresca para tu árbol cuidar Siembra, siembra, siembra que tierra fértil habrá Aún hay esperanza, la vida se abre paso ya En esta gran despensa